Nuestros siguientes encuentros La novedad de Doji Calientes En la esquina roja La academia de Onis Mil Milones Joaquín El Rey López Camínalo Vete con él Traete sus tenis Rojas de este lado Rojas acá Rojas Componente en la esquina azul De la escuela Killer Dogs Team Adrián López Venga Donay Ya sabes como Pelea en la modalidad De Noji En la esquina roja En el del López En la esquina azul Adrián López Réferi con este combate El banquero Conceita Venga tienes 3 minutos Échale Bien Toma la espalda Toma la espalda Bien 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 Eso ya tapió Bien Échale con todo Donay Grítale wey Échale porros A tu compañero Hola Hola Venga Venga Sproul Está bien Bonito Venga Donay Bien Dos Vamos Un minuto apenas Venga Tú pasa Donay Tú pasa Donay Venga Donay Venga Donay Es tuya Mételo a la guardia Mételo a la guardia Fuga 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 de cuadril Venga Bien 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 Bonito Controla el brazo Controla la cabeza Puedes meter a triángulo Bien Bien Donay Bien Controla un poco Que se canse tantito Ahora si cuando ves la oportunidad Atacas Venga Es toda tuya Cruza los brazos Bien Bien Vas bien Donay Venga Venga La barra La barra La barra Bien Bien Estírala Está bien Bien Venga Donay Ya 36 minutos Ya se tomó Vamos a parar Son 3 minutos Nomás Bien Bien Eso es todo Venga 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 Venga